y con nosotros en este foro la rondalla municipal sol y luna una de las talleres que en los que contamos aquí en el ayuntamiento pero también para nosotros es muy muy satisfactorio y gratamente contar con la presencia de nuestra presidenta la maestra maría del rocío moreno sánchez que aquí está con nosotros y que se da siempre a pesar de las actividades de su agenda tan apretada siempre se da la oportunidad de estar con nosotros muchas gracias maestra con estar con nosotros igual nos acompaña el ingeniero e ingeniero horacio limón el director de su apag sea bienvenido ingeniero de igual manera se encuentra ricardo guizar secretario particular de nuestra presidenta maría del rocío moreno sánchez y ya para dar inicio bueno queda con ustedes la rondalla municipal sol y luna bien En la playa, en la iglesia, estoy solo dentro del mar, mi canoa, mi guitarra, y una red para pescar. Por las noches yo regalo, a la brisa y a la luna, y a la luna que ilumina, mi tristeza y mi pena. Esperando que sea un feliz, que vivirá el gran Señor, que dejara la gracia sola, que el mismo es todo. En la playa, en la iglesia, estoy solo dentro del mar, y a la luna que ilumina, mi tristeza y mi pena. Esperando que sea un feliz, que vivirá el gran Señor, y dejara la playa sola, y reunirme con Dios. Y dejara la playa sola, y reunirme con Dios. ¡Gracias! 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 el tiempo pasará. No te extrañes, no te extrañes, no volveré. No te extrañes, no me gustarás jamás. Que la muerte sea mejor para los dos. No te dejaré de amar. Cómo me duele terminar. No te quiero ver llorar. Dame un beso y dime adiós. No te extrañes, no volveré. No te extrañes, no me gustarás jamás. 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 Y mucha gente está aquí mirando. Está fuera de la iglesia. No te extrañes, no te extrañes, no me gustarás jamás. Estbas de la iglesia. En este lugar el espacioERE. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, sí! La comida no chocan ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué son estas que está haciendo? Son quesadillas Son quesadillas, llevan queso dentro y llevan quesadillo de chicharrón y también tengo enchiladas ¡Oh! Enchiladas y quesadillas de chicharrón ¿De dónde? De Pascuaro, Michoacán Mi cocina se llama cocina tradicional César Petit y ahí nos pueden encontrar y vamos a varias partes de la República ¿Andan en las ferias entonces? Ajá, donde nos inviten aquí nos invitó al patronato ¡Oh, miren! Son invitados del patronato vinieron de... son de Michoacán ¡Oh, miren! ¡Miren! 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 Llenos de tortillas Salsa Salsa Este es chicharrón Este es chicharrón Pruébelo con toda la confianza Este corte está en queso, requesón y panela y su masita sin faltar para darle el toque bueno es la hojita de roble amasadas a mano, horneadas en horno de leña o sea, aquí se empieza ¿A poco no está rica la gordita? Sí, está en el lugar indicado ¿Sería todo? Sí ¿Cuánto es? Se da siempre a su señor Si ocupa, si viene de afuera y ocupa para llevar la empacamos en caja de cartón, charola de plástico y panaderías peñeñes le hacemos todo el servicio completo estamos para atender al cliente, para nosotros los clientes primero Estamos panaderías peñeñes Panaderías peñeñes, mira que bien ricas están las gorditas Están bien ricas, sí, nomás qué chulada de gorditas Mira, bien ricas 20 pesos mi señora Claro que sí Y vengan pronto porque mira se acaban El que prueba, lleva El que prueba, regresa Así es Aquí no engañamos al cliente Aquí el que prueba, regresa por más y más y más Y si viene de afuera, se lleva sus cajitas de gorditas todavía También se lleva sus cajitas para llevar para seguir comiendo todavía unos días allá donde vaya uno Qué bonito huele Gracias Cinco Cien Algo más De todos modos si se olvidaron pues cosas pasan No, pero no los olvidé Ok Ahorita que llegue los busco No, entonces no me crees Sí, sí te creo No te preocupes Nos vengo a encontrar acá Solitos Hola Mira El grano Florería de A.A. Flores Venimos Venimos Es martes Es martes hoy, ¿verdad? No Martes Ni te cases ni te embarques Ay Ay, mucha moto Mira aquí Es el estacionamiento de las motos Los mandiles ¿Verdad? ¿Qué vas a comprar? ¿Qué vas a comprar? ¿Qué vas a comprar? No sé No sé No sé dónde me los vine a encontrar Ya se va la combi Aquí es la esquina donde se paran las combis Ya saben Ay, no sé ni por cuál calle irme Ahí es donde llegué para la medicina Omea Puerta Que por cierto me dio alergia y todavía tengo esa medicina Pero se me olvidó traérmela Y sí me funcionó muy bien Es en esa esquina Y para acá pues está lleno también de juegos para los niños Es lo que hay aquí Aquí es fruta Joyería No se le alcanza a ver el nombre de la joyería Todo aquí venden tacos en la noche Se pone de súper lleno Lleno que no hay lugar donde sentarte Cafetería Pino Azul Yo nunca he entrado ahí a esa cafetería Otra lonchería Esta es otra lonchería que venden comida Venden tortas normales, tortas especiales, huevos, flautas, todo eso Tacos, bora, de juchipila, de bistec, chorizo, carne asada del pastor Yo no sabía que las de bistec eran las de... No, ya me hice bolas Hola Buenos días Me gustó mucho como arreglar una aquí para las botas Ahí estoy yo Me hacen falta las botas Me hacen falta las botas Mira este sombrero Este vale 1360 o 360 Yo no sé, yo creo que 1360 Mira el costo Mira el costo Esto solo dejé que el agua quede Y este cojo se tapara Para dejar esta vida Si yo no compré mal Y ya estaba de salida Quisiera ser catarino Para curarme con saliva La esperanza se queda Pero el tiempo se me iba Y las gorras también Con apellidos Con apellidos Mendoza Aquí venden la pizza En esta La pasión Y ya está Y ya está Y ya está ¿Cuál cantamos? ¿Cuál cantan? El niño también está a tocar roba cámara mande y con canela por favor fíjate lo distraída que estoy estaban ahí